No se lo quiera ahora, no se lo quiera Para mí, chiquitita, este robo voy a llevar Nos vamos a pasar atrás Nos vamos a encarar en paz Que no siga la prueba Nos vamos a encarar Y en mi rey el mar nací Ayer es lo que me sigo Y ahora solo a las pruebas Con la nariz se prueba No se vaya a dormir Por si llega la avenida Obviamente un sol para mirar Me tiene que prevenir Y me dejó el mar nací Ayer es lo que me sigo Que no sigo la prueba Con la nariz se prueba No se vaya a dormir Por si llega la avenida Obviamente un sol para mirar Me tiene que prevenir Un papel Gracias Hay que hablarles Gracias que sí Un placer